Y tú Tus canciones favoritas también son las nuestras Latimos al ritmo de tus gustos Corazón Está comprobado que no se puede vivir sin radio La palabra de Dios nos dice hoy Daniel 9-9 Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón Porque nos hemos revelado contra Él Muy buenas tardes El Salvador En este jueves ya 26 de octubre Le damos a usted la bienvenida a Cadena Asder Nos da muchísimo gusto que nos acompañe Nuestro equipo de producción por supuesto también Sus amigos Heriberto Márquez y Claudia Quevedo Ya estamos listos para compartir lo mejor con ustedes Deseando desde acá una feliz tarde para todos Por supuesto y les adelantamos que hoy es el Día Mundial de la Suegra Y tenemos información sobre este y otros temas por supuesto Comenzamos con estos mensajes La vida está llena de conexiones Cuando hablas, cuando juegas, cuando ves una peli En la calle y donde sea que estés Es decir, está